Música Bueno, no saben el olor de rico a cero kilómetros que tiene esta unidad Puntualmente una de las grandes novedades es lo que tengo acá al frente Que es la pantalla multimedia Evolution Que es compatible con Apple CarPlay y con Android Auto Tiene el volante este que es también novedoso Esto no estaba en ninguna de las versiones y ahora está presente en todas Porque es multifunción, tiene cámara de retroceso Y después si se fijan en detalle, también todo lo que es la tela del asiento Y yo que estoy acá sentado, la configuración de los asientos es totalmente novedosa Bueno, yo voy a aprovechar que estoy acá en la pista Que tiene Autocity atrás de los concesionarios No hace falta irse a la ruta Lo aconsejo, vengan a probar los autos aquí Voy a aprovechar de salir acá por la pista que tiene Autocity La verdad es que está buenísimo Hay algunos autos clientes seguramente que están probando los modelos Hay una gran novedad que es la motorización Porque Renault decidió implementarle el motor 1.6 16 válvulas Que va a tener 115 caballos en esta oportunidad Es decir, hay un incremento de potencia Este motor, vamos a verlo acá justamente Se nota, se nota que hay una mayor reacción Y realmente le hacía falta a este modelo que es un familiar Tener ese plus que es realmente valorable Sobre todo para los sobrepasos Y tener lógicamente la reacción cuando uno lo precise La otra novedad es que esta versión que yo estoy justamente manejando Tiene la caja automática CVT Es una de las grandes novedades Tanto del Stepway como el de Logan Que a la caja manual convencional de 5 marchas Ahora está la posibilidad de elegirla con caja CVT 6 marchas Con lo cual ya lo coloca a este modelo Dentro de los competidores más completos Porque justamente es una de las grandes tendencias El poder optar por una caja automática Acá estoy pasando simulando unas lomas de burro Acá unos pozos Y realmente el trabajo en la suspensión se percibe Y el despeje de esta versión es valedero Porque ayuda concretamente A que uno no tenga que tener ese recaudo Con los autos un poco más bajo Cuando está incursionando por calles poseadas Justamente o por lomas de burro Que hoy por hoy son muy comunes Encontrarlas en todos lados acá en la ciudad de Córdoba Bueno no me quiero olvidar No quiero dejar de mencionar el aspecto de la seguridad Porque eso también es uno de los puntos fuertes Que ha mejorado la marca Ahora tanto Sandero como Logan y Stepway Tienen de serie todas las versiones Independientemente cual sea Cuatro airbags de serie Es decir a los dos frontales obligatorias Se han añadido los laterales Y solo las versiones más equipadas Puntualmente es la que tienen justamente la caja CVT Suma el control de estabilidad El control de tracción Y el asistente de arranque en pendiente Son evidentemente aspectos para valorar Y que ninguno de los modelos Que hoy se están acá presentando Los presentaba en la generación anterior ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!